Todos bienvenidos a esta mega apertura que prometí hace una semana y pico. La semana pasada se abrieron seis sobres de Dragon Heroes, que son las cartas chinas de AliExpress. Hice un pedido y me ha llegado algo que no esperaba. Hice un pedido de unas cuantas cartas más, seis cartas sobres naranjas y seis cartas, como podéis ver, de sobres azules. Son de la misma colección. Lo que pasa es que los sobres azules creo que tienen más valor y luego están los negros, que son cartas top. Parece ser que el chino que me ha enviado las cartas naranjas, las de sobres naranjas y sobres rojos, se ha equivocado. Yo le pedí seis sobres y me ha enviado una caja completa, que claro, cuando yo he visto el paquete digo, pero esto qué puede ser. Y ha sido una caja completa de 36 sobres, con lo cual el 36x5 estamos hablando de un montón de cartas, una mega apertura de cartas increíble. Increíble, no me lo esperaba. Y luego sumamos los otros seis sobres que guardaré para el final. Será un vídeo un poco largo, pero si os mola el tema de las aperturas de cartas de Dragon Ball, este os va a encantar porque aquí hay manteca de la buena. Hay un montón de sobres y creo que, bueno, la jugada me ha salido maestra. A ver la colección, si al final me la voy a hacer, a ver si la voy ampliando, pero como podéis ver, la manteca es buena, de buena calidad y no defrauda. Y sé que hay mucha gente que a raíz del vídeo, pues ha probado y ha pedido, ha estado pidiendo en Aliexpress. Hay varios vendedores, así que tenéis varias opciones, diferentes precios, pero no es realmente caro, como ya dije. Y bueno, pues aquí tenemos todos los sobres, 36 rojos y 6 naranjas. Vamos a hacer una mega apertura de Dragon Heroes, como se llama la colección, una colección guapísima. Las cartas que abrí en el otro vídeo tienen una calidad absoluta, muy buena. Yo creo que nunca hemos visto, casi nunca una calidad tan buena. Tenerlas en las manos y verlas es increíble y aquí en este vídeo lo vais a poder ver mejor porque esta apertura, por fin, tiene una calidad de vídeo bastante buena comparada con la anterior. Y bueno, la primera apertura, ya empezamos con las cartas repetidas. Tenemos una carta R, que son las normales. Goku, tercer nivel, otra repetida. Gohan, pequeño, carta R. Tenemos a Gotan otra vez, que esta salió en la anterior, la anterior apertura R. Tenemos otro dragón, que salió un dragón. Y tenemos una carta R de Vegetta cuando llegó a la Tierra para atacar la Tierra con su brillo. Carta R, brillo, holográfica. Bueno, la carta de Vegetta no está nada mal, las otras las teníamos. Hay que decir que el dragón Purunga me parece que son 7 cartas diferentes, cada una con una bola de cada estrella. Así que bueno, pero siempre sale una, o sea que vamos a tener infinitas cartas de Purunga. Tenemos a Célula en su primera forma. A Vegetta otra vez en Fighter Z, diseño de Fighter Z. Tenemos a Kdylin en el regreso de Freezer. Tenemos otro Purunga con 3, 2, 5 estrellas. Los Purungas van a ser... Son las cartas más repetidas, pero son con el diseño de los diseños más guapos de esta colección. Tienen un brillo muy chulo, muy guapo. Y bueno, tenemos a Fail en su versión R, que es la versión básica. Las cartas R son las básicas, por lo que entiendo, pero holográfica. Bueno, en cada carta viene una carta holográfica, a no ser que haya algo raro, aparte de la carta de bola de dragón de Namek, que es de Purunga. Vamos con la siguiente. Tercer sobre tenemos a Muten, Rosy, carta R básica. Diseño no está mal. Tenemos, sí, otra carta R. Este diseño no me mola tanto. Tenemos a Nappa también. R, diseño chulo. Tenemos carta de dragón de 2 estrellas. No se había salido la primera. Sigo diciendo de los efectos. Los rayos están muy guapos. Otra vez tenemos ya Jirovai, carta R holográfica. Bueno, de momento, a mi parecer, las más chulas son las de Vegetta y las de Célula holográficas. Pero bueno, vamos a tener muchas cartas a ver qué sale. Pero creo que estas cartas suelen repetir bastante. Es lo malo, pero bueno. Vienen 5 cartas en cada sobre, como ya sabéis. Uy, y cuando veo que vienen 2, aquí viene una carta especial. Esta carta está muy guapa. CP, una carta con sobre, brillantes. Yaduzco que es Vegetto. Fusión, muy guapa. CP, esto es una carta especial, por lo que veo. Vale, entiendo que cuando el sobre viene con las 2 caras, con la vuelta dada, vale. Viene una carta especial. Vemos a Majin Buu, versión se come a la versión gorda. Carta R, diseño chulo. El Vegetta que hemos visto holográfico, versión normal. Tenemos a Pam, versión R, normal. Diseño guapo. Y tenemos otros pies, supongo que de Belletto o de Goyeta, mejor dicho. O holográfico para hacer una página entera de cartas que forman un dibujo. Creo que, bueno, ahí venden el álbum, creo que lo acabaré pidiendo. A ver qué tal. Y, bueno, me voy a hacer la colección. Muy bien, por lo que veo. Muy guapa UR, carta UR. Tenemos a Android de 18 con un acabado muy chulo. Me encanta esa carta. Están muy guapas, ¿eh? Están muy chulas estas cartas. Tenemos a Porunga con 4 estrellas. Tenemos a Goku, carta básica. Carta R. Tenemos a Up, carta de la época de Dragon Ball GT. Aquí mezclan, mezclan de todo, mezclan. ¿Ves? Sí, me ponen Pam, Up, Saiyan Blue. O sea, aquí estamos mezclando Super Z. Estamos mezclando de todo. Los chinos no han tenido consideración. Pero, oye, son cartas que están muy guapas. Y que, joder, es una colección muy buena. Me encanta. Tenemos a Hit en su versión básica. La versión básica de la carta. La versión R. Las R son las básicas, por lo que deduzco. Tenemos a Yamcha, que creo que ya salió anteriormente en otro vídeo. Su versión básica de carta también. Mister Satán también. Esta fue una repetición. Tenemos otro dragón de 5 estrellas. Tenemos a Krilin como holográfica. Bueno, todas las cartas normales, por lo que veo, tienen su versión holográfica. Bueno, holográfica, vamos al siguiente sobre. El sobre está muy bien, está muy guapo. Tiene los detalles muy currados, su brillo, todo. Me atrevo a decir que de las mejores colecciones, superando a casi todo lo que ha salido aquí en España, por lo menos, que ha traído Panini y compañía. Tenemos a Gohan de reloj Z como carta R. Freezer, carta R. Ya creo que también salió el anterior. Tenemos a Gohan con la cara de estreñido. No me acaba de... Bueno, no está mal. Carta R, otro porunga de 2 estrellas. Se suma a la colección de porungas. Y a Golden Freezer, versión R, versión holográfica. No está nada mal. Está bastante chulo. Podría hacer un álbum con versiones holográficas de las normales y con las no. Pero bueno, ya cuando quiera el álbum, a ver qué tal. Ya le hemos hecho el vídeo enseñando qué tal queda el álbum. Bueno, tenemos a Trunks con un diseño que no me gusta mucho su cara. Versión R. Otro Majin Buu, no está mal. Esta versión de Goku del inicio de Super es feísimo. No me mola el diseño del cuerpo, muy delgado. La cara tampoco. Y aquí tenemos otras cinco estrellas. Y aquí tenemos a Golleta, versión R. Holográfico, que es un diseño que está guapo. Como veis, se mezclan sagas, películas, de todo. O sea, es una colección muy amplia, pero bueno, es una colección hecha para los fans de Dragon Ball. Porque sin duda tiene una calidad brutal. Muten Roshi, otra vez. Es que este diseño no me acaba de gustar. Creo que este sobre es repetido. O sea, sí creo que... Bueno, aquí sale una estrella de Porunga. Una estrella. Y sale a Gohan, versión Guerrero Z, R, holográfica, que no la teníamos. Se une al plantel. No estaba mal esa tarjeta, esa carta. Son cartas robustas, son cartas duras. Son de calidad. Son baratas. Y es extrañar. Es un producto chino, pero es un producto chino. De calidad. Cuidado, cuidado. Que aquí viene, cuidado. Cuando ya se ve el diseño así, viene una carta especial, guapísima. Ese P y este diseño es del dibujante, no es oficial, es de John Gigi, creo. Del que hizo varios cómics y varias historias, que es uno de mis preferidos. Y tiene un acabado brutal. Qué guapo. Y ahora tenemos la carta otra vez de Porunga, de cinco estrellas. Pero cuidado con esa carta. Repetimos Gohan, repetimos Trunks. No me gusta nada esa cara. Bills o Virus. Bueno, muy guapa esa SP. Qué diseño, qué guapo. Es que al final me voy a picar a comprar más. Estoy viendo que aquí sale otra. A ver. Hostia. El búho oscuro. SSR. Este es otro tipo de cartas. Qué holográfico más guapo. Qué diseño. Qué guapa. De verdad, es muy... Me encanta, me encanta. Esta es de las mejores junto con la anterior de Goku. Es brutal. Es un diseño precioso. Tenemos aquí seis. A ver. Sí, creo que seis. Otro de Bú. Carta básica de Bú. No está mal. Y tenemos otro de Goku, Saiyan Blue, Feísimo. Y otro de Muten Rossi. Bueno, me han salido bastante repetidas. Pero qué guapa ha sido esa. Hay varias especiales. Habéis visto que cada carta, cada serie de cartas tiene una nomenclatura. Y está muy bien. Aquí creo que viene otra especial. A ver. Hostia. Muy chula. Otra SSR. Diseño guapísimo. Efectos acabados. Es muy guapa. Es un diseño chulísimo. Yo creo que es una apertura muy buena. Aquí tenemos otra carta de esas que son páginas completas. Muy buena esa. Tenemos un Fisher básico. Otro Songwan. Y otro Trunks. Que estas son para tirar por la ventana. Y se la coman las palomas. Pero bueno, vamos a abrir otra. De momento contento con lo que va saliendo. La verdad es que sí, contento. A ver. Creo que aquí también va a venir. Sí, aquí también viene especial. Cuando vienen así. Tapadas. Es que vienen muy guapa. SR. Vegetta cuando vino con Nappa a la tierra. Me gustan mucho los detalles. Están muy bien. Van saliendo cosas guapas. Yo creo que hay que pedir cajas enteras para que te salgan. Si no es el azar. Otra carta para páginas. Grande. Vegetta de FighterZ. Que ya teníamos. Krilin. Golden Freezer. Versión normal. La carta. Versión R. Bueno, vamos sumando. Pero oye, las especiales. Que son esas que te animan a seguir. Aquí creo que viene otra. Es que, claro. Es que este estilo te encanta. Te engancha. Freezer. Cuando viene a la tierra por Goku. Y se cuenta con Trunks. Carta SR. Un acabado precioso. O sea, es muy guapa. Las que están saliendo. Por un gato. Tres estrellas. Bueno. Son ya. Son un clásico. Estas cartas de Borunga. Podrían poner el dragón de la tierra. Goku. Jeji Robai. Y Son Juan. Podrían poner. No sé. Creo que no hay diseño del dragón de las bolas de la tierra. Ni de los universos. Y ya menos, obviamente, de la saga de Granola. Supongo que en el futuro sí. Aquí podemos ver otra carta especial. SR. De Piccolo. Muy guapa. Muchos efectos. Estas están muy curradas. Son una joya. De verdad. Son cartas que los chinos se han propuesto hacer alguna colección. No sé. Está muy bien. Golden Freezer. Goyeta normal. Encantado. Con esta apertura. De momento muy contento. Ya digo. Visteis el vídeo anterior. Y las cartas eran. Bueno. Salió algo bastante curioso. Pero no esperaba. Este acabado de cartas. Estos diseños tan guapos. Son Juan. UB. UB. GT. Pam. GT. Yo creo que algunos obras vienen ya bastante repetidos. Hay que tener suerte. Con lo que se pide. Napa holográfico. No sé si lo hemos sacado. Creo que no lo hemos sacado. No está mal. Vamos con el siguiente. Muy contento con esta apertura. Creo que me voy a pedir alguna cajita ya más adelante. Cuidado que aquí parece que viene. Sí. Viene carta especial. Viene SR de célula. Bueno. Buen brillo. Buen acabado. Buena iluminación. Buen holográfico. Muy chula. Tres estrellas. Tres estrellas. Ahí va. Encontramos a Vegetta. Vegetta SR. Podéis con. Bueno. Tenemos aquí. SR con brillo. Allí. Célula. Otro Vegetta. Fighter Z. Está muy bien. O sea. Yo no sé cómo lo han hecho. Pero tiene un acabado. De calidad. O sea. Yo no sé. Si os gusta Dragon Ball. Y el tema de las cartas. Cromos. De toda la vida. Ida por estas cartas. Porque están. Aquí viene otro especial. Viene otro especial. A ver. Wow. Esto es un Gohan. Supongo que da de la película. Del futuro de Trunks. Me imagino que es un diseño. Ahora mismo no me suena. Pero es un diseño de algún fanart. Y estaba muy chula. Bueno. Otro dragón. Tenemos el dragón aquí. Otro Goku. Versión R. Otro Up. Otra Pam. Parece que Up y Pam. En los sobres siempre van pegaditos. Pero bueno. Estoy contentísimo con esta mega apertura. Si os mola. Si os está molando esta apertura. Cuidado. Que viene otra especial. Ahora lo comento. Viene. Oh. Este diseño. Lo he visto en internet muchas veces. Es un diseño. Creo que es un fanart. De la película de Bedoli. No sé si es el diseño oficial. Me suena que no. Versión SR. Qué brillo. Qué calidad. Es brutal. Mega apertura. Otro dragón. Hamasu. Nappa. Y Tenshinhan. Versión R. Bueno. La cara de Tenshinhan. Es un poco. Un poco joven. Lo han dibujado. Comparado con Tenshinhan. De Z. Si os está molando esto. Dadle a like. Suscribiros. Si no os habéis suscrito ya. Porque. Así nos anima a seguir. Trayendo material. Al canal de YouTube. Y la verdad es que está muy guapa esta apertura. Está muy chula. Tenemos otro Hit. R. Yamcha. R. Otro. Mr. Satan. R. Porunga. Dos estrellas. Y Zamasu. Holográfico. Que no está. Tampoco está mal. Y bueno. No se está dando nada mal. Peden en más cartas. Me voy a hacer la colección completa. Y vamos a hacer otra mega. Mega apertura. Si le dais a like. Y dejes algún comentario. Me animaré a hacer otra mega apertura. Tenemos a Bills. Versión R. Tenemos a. A Vegito. No me gusta mucho esa cara. Tenemos este. Ese. Piccolo. Me parece que he sacado de un videojuego también. Y tenemos a Vegeta. Versión holográfica. Fighter Z. Bueno. No está mal. No está mal. Han salido cosas bastante chulas. Me gusta siempre abrir sobres. Sobre todo. Últimamente. En los últimos años había de Pokémon. Pero ahora de Pokémon tengo que ir a Barcelona. Aquí ya no venden nada por Badalona. De Pokémon. Y voy a tener que ir a Barcelona. Tenemos a Vegeta. Tenemos otra vez a Bu. Diseño que no me gusta nada. De Goku. Saiyan Blue. Otro. Porunga. Y Mister Saddam. Holográfico. Carta R. Bueno. No está mal. No está nada. Nada. Nada mal. Me encanta lo que se ve. Me encanta lo que hay. La verdad es que está muy chulo. Otro. Gohan. Guerrero definitivo. Otro. Hay una Pam detrás. Toma. Otra Pam detrás. Otro Porunga. Ya se ve. Ya vamos viendo un cierto patrón a la apertura. Y tenemos a Yamcha. Holográfico. No está mal. No está mal. No está siendo nada mal a esta mega apertura. Me está encantando. A ver si sale alguna cartita más especial. Ojalá. Hit. Yamcha. Mister Saddam. Porunga. Cuatro estrellas. Y Hit. Holográfico. Bueno. No sé si estarán los compañeros de Hit del Universo. De momento creo que no. Pero bueno. Se pueden sacar mil series de cartas. Mil colecciones. Con el universo de Dragon Ball gigantesco. Siguiente sobre. Bills. Versión normal. Vegetto. Versión normal. Piccolo. Este Piccolo creo que es de un videojuego. Ese diseño. Porunga. Y el mismo Piccolo. Versión holográfica. Que no está nada mal. Está muy chula. Ya quedan pocos sobres. Pero oye. Menuda apertura. Menuda apertura. Muy chulas esas cartas especiales. Freezer. Gohan estreñido. Trunks. Con cara de pocos amigos. Mal diseño. No me gusta. Y tenemos aquí otro billeto holográfico. Muy guapo. Buen acabado. Lo vuelvo a repetir. Estos señores chinos. Están pillando la delantera a Panini y compañía. Y a unos precios tirados por los suelos. De verdad. Que se lo hagan mirar. Porque es por lo que cuesta esto. De verdad. Goku tercer nivel. Que ya teníamos. Gohan. Pequeño. Son Gotan base. Hay un patrón. Porunga una estrella. Y Bills. Bills holográfico. En algunas cartas hay un patrón. Parece ser. Si encuentras un personaje. Ya aparece. Si abres muchas cartas. Ves las que vienen detrás. Nos encontramos con Goyeta. Goyeta. Versión normal. Yajiro vai. Versión normal. Son Goku. Versión normal. Y bueno. Krillin. Versión holográfica. Bueno. No está mal. Aquí. Estamos haciendo un buen taco. De cartas. Un buen taco. De manteca. De la buena. Belleta. Fighter Z. Krillin. Golden Freezer. Porunga. Y Belleta. Fighter Z. Versión holográfica. Otra vez. Está saliendo manteca. Muy buena. De la que ha llegado. De China. Muy buena. Me está gustando. Me está animando. Cuidado. A ver. Cuidado. Que viene otra especial. Que viene otra especial. Hostia. Android 11. 16. Diseño guapísimo. Seguro que mente es un fanart. Lo es totalmente. SR. Holográfica. Carta especial. Me encanta. Me encanta. Muy buena. Porunga. Cuatro estrellas. Son Juan. Imagino que dentro de Buu. Con el Freezer normal. Y otra vez. Son Juan. Muy guapa esa de Android. 16. Que diseño. Ves. Es que los chinos van pillando diseños de internet. Le hacen sus efectos. Y te los meten en cartas. Cuidado. Que aquí viene otra especial. Cuando vienen las cartas de lado. Viene otra especial. Y ya veis cuál es. Babi D. SR. A ver. Muy chula. Esa magia en el aire. Es dispersa. Esos efectos. Eso es lo gráfico. Guapísima. Una apertura. Estoy contentísimo con esta apertura. Trunks. Trunks. Buu. Y Goku. Anoréxico. Con cara de. Que le hace falta tener más. Como todas. Como casi las tres primeras sagas de Dragon Ball Super. Cuidado. Que aquí viene otra. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Este ya la tenemos. Vegetta SR. Holográfica también. Otra porunga. No sé cuántas porungas tenemos ya. Es increíble. Putenrosi. Zamasu R. Mapa. Bueno. Tienen un cierto orden las cartas. Este es el. Antepenúltimo sobre. Que nos queda ya. A ver si viene alguna cosa especial. A ver. A ver. A ver que nos encontramos. Cuidado que viene algo especial. Cuidado. Sí. André de 18. SR. A ver. Qué tal. Wow. Muy guapo el acabado. Holográfico. Precioso. Luego haremos un pequeño repaso de todas. Pero. Joder. Tenshinhan. Con cara de niño. Goku. Uf. Vale. Bueno. No. Perdón. Antepenúltima. Es este sobre. Del antepenúltimo. A ver. Si hay suerte. Y siguen saliendo esas cartas especiales. Viene. Se viene otra. Se viene otra especial. Ah. Esta ya tenemos. SR. De. 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 Gohan. Supongo que el Gohan mutilado. Es. Yo creo que es un fanar. Pero bueno. Es que está muy bien. Un fanar que han pillado de internet. Y están ganando dinero gracias a esto. Bueno. Cartas que tenemos repetidas. Pero como veis. Yo creo que esta gente. Esto está. Yo estoy seguro que esto está teniendo éxito. Y esta gente va a sacar más. Seguro que sacan más cartas. Cuidado. SR. Qué preciosidad. Qué preciosidad de carta. Android 18. Podéis ver. Qué brillo. Lo gráfico es brutal. Qué preciosidad. Hay varias gamas de cartas. Y están muy bien acabadas. Yo diría que las holográficas. Están al nivel de las de Dragon Ball Heroes japonesas. Para mí. Nada que envidiar. Vamos con la última. Cuidado que viene especial también. Bien especial. Wow. Gohan. Gohan SSR. De la saga. Pre-Boo. Diríamos. Qué acabado más bueno. Qué acabado más bueno. Y bueno. Todas las que tenemos. Muchísimas repetidas. Pero bueno. Vamos a ver ahora. Los sobres azules. A ver qué tal que encontramos. Son seis sobres que pedí. Me llegó todo en diez días. Como creo que prometen. Que te llega en diez días. Con lo cual están muy bien. Y bueno. Estos sobres son. Bueno. No son caros. Es buscar el vendedor. Creo que viene especial. Vamos a ver. Vamos a ver. Wow. Wow. Qué acabado. Holográfico. Qué guapa. SR. Esta carta es muy especial. Muy especial. Ah. Todas son holográficas. Todas. Por lo que veo. Vale. Todas. Entonces. Deduzco. Deduzco que los sobres azules son holográficas todas. Vale. Son todas holográficas. Vale. Nos queda claro. A ver. Wow. Brutal este Broly. SR. Qué brillo. Qué acabado. Qué guapo. Es acojonante. Es acojonante. Esta es carta de página. Como hemos dicho antes. Vale. Se confirma que todas son holográficas. Todas. Todas. Muy bien. O sea. Si queréis cartas que importen holográficas. Pues tenéis las. Los sobres azules. Y por lo que veo. Los sobres azules. Vienen siempre especiales. Vale. Otra vez este Fischer. Nos habían salido. Fischer. SR. Muy chulo también. Porunga. Enshinhan. Goku. Y. U. Holográfico. Que creo que no lo teníamos. Bueno. Pues bueno. No está nada mal. Tendremos en cuenta lo de los sobres azules. Para ir completando. Aquí también obviamente. Vienen especiales. Sí o sí. Tenemos esta SR de Piccolo. Vale. En estas cartas también vienen cartas para. Para las páginas completas. En estos sobres. Perdón. Tenemos a Pam holográfica. Vegetta holográfico. Fel holográfico. Primera forma. Muy bien. Vamos con el penúltimo sobre. Muy contento con esta mega apertura. Vamos a ver qué carta es. A ver si hay suerte. Qué carta es. Bueno. Tenemos. Célula edición. Edición. Fórmula definitiva. La tercera. SR. Buen acabado. No está mal. Podría tener algún rayito más. Otra carta de página. Tenemos. Holográfico. Fighter Z. Vegetta Blue. Krilin. Y Golden Freezer. Todo holográfico. Y a un precio de risa. O sea. Podéis mirarlo. Entonces en. 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 Ponéis. Dragon Heroes. Y ya os salen. Las cartas y los vendedores. Otra vez. Tenemos el. Gohan. SR. Más por un gas. Goyeta. Holográfico. Yagiro Bay. Holográfico. Y Goku Junior. Holográfico. En el planeta de los dioses. Que es un montaje que aún no acabo de entender. Pero bueno. Como podéis ver. Ha sido. Muy contento con todo esto. Es. Muchísimas cartas. Muchísimas especiales. Un buen taco de manteca. Oye. Es que. Repasándolas. Mira. Que acabado tiene. El. 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 El Kid Bu. Broly. Es que son cartas. De una calidad. Calidad superior. Como el turrón. O sea. Es. Calidad. Brutal. 5J. Como el jamón. Es que esto es. Brutalísimo. Si os mola. Dragon Ball. Y los jodidos chinos. Que están haciendo maravillas. Con estas. Con estas. Con estas cartas. Es que es acojonante. Me encanta esta de. De Kid Bu. Y sobre todo. La de. La de. La de Broly. La de Broly. Muy buena apertura. Estoy contentísimo. Si os mola. Dejadme comentarios. Que me animarán a comprar más. Y a hacer más megas. Aperturas. Y ahora. Bueno. Si os parece. Voy a hacer un repaso rápido. Es que es un taco gordo. Un taco gordo de cartas. Voy a hacer un repaso. A las más especiales. Así por así decirlo. Las holográficas normales. Podéis ver. Ya. Ya se vea la calidad. Se puede ver. Observar esta calidad. De. De las cartas. Del acabado. Son cartas duras. Un poquito. Quizás más anchas. Que las que estamos acostumbrados. Desde Dragon Ball Super Heroes. No las he comprobado. Las tengo. No las tengo en casa. Pero. Muy contento. Una serie de cartas. Cromos. Como lo queráis llamar. Que de esta calidad. Os puedo asegurar. Que ni en los 90. Ni en los 2000. Ni en los 2010. Las pocas. Que han salido últimamente. Se pueden apreciar. Una calidad tan buena. No llega. Como podéis ver. Son muy guapas. Muy chulas. Lucen realmente bien. Ya os digo. Si os mola Dragon Ball. Esto hay que tenerlo. En vuestra colección. Y en el 90%. 95%. Os puedo asegurar. Que el dibujo. Que es algo que al día de hoy. De los fans de Dragon Ball. Es lo que más buscamos. El dibujo. El acabado es. Acojonante. Acojonante. Ahora vamos a las mejores. Supongo que las demás gamas. SSR. Podéis ver este bu oscuro. Que calidad. Android de 18. Es acojonante. Me encanta. Me encanta. Luego esta. UR. También muy guapa. Este Goku de John Gigi. Que podéis ver. Que tiene un brillo especial. Un brillo guapísimo. Me encanta esta. Es un diseño pillado de internet. Y esta con sombra. Es el velleto también. Bueno. Pues hasta aquí. Llega esta apertura. Espero que os haya gustado. Es una mega apertura. El canal va subiendo. Y me alegra. Las visitas también. Vamos a ir a por todas. Vamos a hacer un podcast. Un video podcast. De Dragon Ball. Con un invitado de lujo. Un compañero mío. De toda la vida. De un amigo. Que siempre hemos sido. Unos jodidos. Frikis de Dragon Ball. Y vamos a dar nuestra opinión. No sé si será mensual. Esperemos que sí. Pero de todo lo que rodea. La actualidad de Dragon Ball. Y nada. Si os ha gustado esta. Mega apertura. No estáis suscritos. Suscribiros por favor. Nos olvidaréis un montón. Y sobre todo. Esos likes. Que nos ayudan. A posicionarnos mejor en YouTube. Así que nada. Yo muy contento. Con esta apertura. Y espero que. Os haya gustado. Este vídeo. Que aunque ha durado el vídeo. Pues casi media hora. Creo que ha merecido la pena. Así que un saludo. Y gracias. Gracias. Gracias.